El garrotado dijo que voy a saber a lo mejor fue la diabla, la diabla de mi mujer La diabla que estaba oyendo pegó el grito y yo no fui, no me explico por qué diablos siempre me echa el muerto a mí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachin que no para en los inviernos sino siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachin que no para en los inviernos sino siempre por ahí La diabla que estaba oyendo y borrachin que no para en los inviernos sino siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diabla se la escribó, ella le dio su mordisco y ella le dio su gasto Ella le pisó la cola y eso al diablo le dolió, pegando tal alarido que en todas partes se oyó Que el pobre diablo no hay nada que decir ni cómo hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces cuando a sus fuerzas le pegó tal empeño que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Entonces cuando a sus fuerzas le pegó tal empeño que la diabla cayó ahí mismo donde el diablo se cayó Que feo casi no para en los inviernos sino siempre por ahí La diablo estaba en el agua y otro diabo la sacó y otro diabo que pasaba dijo que diabos pasó. La diabita engarrotada dijo fue el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un empeñón. Y el diablo que estaba oyendo ahí mismo le contestó y eso le pasa por un esgacue usted quien comenzó. Se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí corriendo y cuando el diablo me miró. Se quedaron alegando nunca supe que paró. Fotos, fotos por supuesto, muchas gracias.